Fíjate que, bueno, te cuento, tenemos un otro evento que se llama Planetary Senate, se llama Planetario, y tenemos activistas y organizaciones alrededor del ingreso básico, de la renta básica universal, pero son de India y de Holanda principalmente. Ah, muy bueno. Pero nos hace falta gente de Argentina y de Latinoamérica, de México, de otros lados que he visto que hay mucho, la comunidad viene de ahí para que haga. Porque si no, pues dices, ah, ok, sí, India necesita, pero si no hay gente de la India dentro de Proof of Humanity en este momento, pues no te hace. Entonces, si tú llegaras a conocer alguna organización o algún activista que esté, pues, en Australia y que esté en Latinoamérica, te lo voy a agradecer que puedas compartir para contactar y que podamos. Sí, sí, 100%, 100%, voy a pensar acá en Australia, entre la gente que conozco y me pongo en contacto. Vale. Bueno, yo creo que comenzamos. Ya es hora. Bueno, comparto. A ver si pueden ver, ¿no? Sí. Había hecho la presentación en inglés, pero podemos ir en castellano igual. Es un poco basado en lo que Justin había publicado en su momento hace un par de meses en el foro y algunas oportunidades que desde mi lado identifique y que creo que todos los que estamos activos en el grupo de Telegram fuimos viendo. Desde algunos problemas que aparecen en el programa de registro que se pueden mejorar tan solo con mejorar un poco lo que es la interfaz para el usuario. El principal problema es que hoy, no sé, está Wanda en el grupo de Telegram respondiendo preguntas todo el día. Un montón de gente colaborando para resolver dudas sobre cómo es la mejor forma de subir las fotos o la mejor forma de subir el video. Y obviamente que es buenísimo que haya una comunidad que pueda responder las dudas de la gente que se quiera registrar, pero al mismo tiempo me imagino que hay un montón de gente capaz de llevar a la página y nunca se terminó de registrar porque no se quiso unir al grupo de Telegram, poner la pregunta en Telegram. Entonces, si podemos minimizar esa cantidad de pasos y hacerlo mucho más rápido para lo que es el registro, probablemente podamos traer un montón de gente más a lo que es Proof of Humanity. Y por otro lado, eso es inmediato y por otro lado es, idealmente estamos acá porque queremos llevar UBI a la mayor cantidad de gente posible y probablemente la mayor cantidad de gente que necesite UBI no está tan en lo que es el ambiente cripto, no está tan online y no está en el tema de la tecnología, entonces tenemos que hacerlo lo más fácil posible. Estuvimos hablando con Ted, que lo va a presentar desde su lado más de lo que es la tecnología, de cosas que podríamos hacer. Estas son cosas que podemos hacer hoy sin cambiar ninguna de las reglas de lo que es el proceso de registro ni de lo como lo estamos haciendo hoy. Acá un poco de las cuatro áreas en las que, basado un poco en las ideas que había tenido Justin y algunas de las cosas que otros mencionaron en los grupos de Telegram, es primero el hecho de que hay un montón de gente que nunca interactuó con una wallet y tenemos que ayudarlos a o a crearse su wallet o a ayudarlos al lugar correcto. Y hoy por hoy, si vos ponés, si como caigas a Proof of Humanity, es muy difícil entender que tenés que conectar una wallet y de hecho si tenés que conectar una wallet y nunca tuviste una wallet es mucho más difícil. Entonces arrancar por la wallet y explicar la importancia de la wallet y qué es la wallet, cómo me hago una wallet si no la tengo. Lo segundo es el hecho de la foto del video, creo que probablemente el 80% de las preguntas que hoy vemos en Telegram tienen que ver con cómo se pone el video y si el video es aceptable o no, si la foto es aceptable o no. Hay un montón de discusión de eso y hay grupos que son exclusivos para validar eso, pero tendríamos que hacerlo más fácil, más simple. Segundo, bueno, y en relación con esto es cómo la gente se puede asegurar de que la foto y el video sean válidos y que no vayan a recibir un challenge, porque al final el challenge lo obtenemos para evitar que haya gente que se crezca un falso perfil, que se haga un perfil repetido, pero no queremos que el challenge sea algo para la persona que hizo mal del video y le faltó un número en la wallet. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo puedo reducir estos errores? Y por último, cuando una vez que se somete al perfil, dar un poco más de claridad de qué es lo que va a pasar siguiente, ¿cuáles son los pasos necesarios para completar el registro? ¿A dónde puedo encontrar ayuda si necesito que me fondeen el registro? ¿Y cómo puedo recibir notificaciones? Entonces, esas son un poco las cuatro áreas en las que, un poco los comentarios del foro, lo que Justin publicó, las oportunidades que hay. Y en base a eso, no soy diseñador ni nada, pero trabajo en lo que es un sistema, un ERP, SAS, para lo que es la industria gastronómica y de eventos, que el público en general es non-tech savvy, yo diría, y trabajamos mucho en estos combos, es hacer el onboarding muy sencillo. Entonces, por más no soy diseñador, es un poco de experiencia en lo que es onboarding y signups. Y el prototipo que hice es muy sencillo, es más lo que se llama la forma de wizard, y es un step by step de cómo se cumple el protocolo. Para arrancar, importante, como decimos, arrancar desde la wallet, y esto sería lo primero que uno hace cuando se quiere unir. Y si no tengo una wallet, esto me lleva a la página de Ethereum, donde me explica qué es una wallet y dónde puedo encontrar wallets. Y si no, esto obviamente haría que se conecte a MetaMask o la wallet que tengamos. En las cosas, acá ponemos los pasos y cuál es la etapa del paso, y una progress bar, que fue el feedback de alguna gente en la comunidad, explicando los distintos pasos. Esto es paso por paso. Nombre, la short value, son los mismos campos que tenemos hoy en ese long form, que estamos usando la página, pero poder hacerlo un poco mejor. Lo importante es mostrar, me parece, ejemplos de cuáles son buenas fotos y cuáles son malas, y el tema de lo que son los facial features, ¿no? Qué está bien, qué está mal, qué tipo de cosas se pueden y no. Entonces, eso resuelve un montón de las preguntas que llegan al Telegram. Otro es ir a poder usar el browser y encontrar su foto ahí, y lo otro es si se podría habilitar la webcam para sacar la foto, y esto sería mucho más sencillo. Siguiente es lo que es el video, explicar un poco lo del video, lo que tienen que decir, y obviamente esto se puede mejorar un poco el diseño, pero es más que nada la estructura. Poder ver un ejemplo, y acá está el video de Vitalik con su video, entender qué es un video que cumple con los requisitos. Y una vez que se completa el proceso de subir la foto, de subir el video, poder revisar. Y eso es importante, y esto es una de las cosas que había propuesto Justin, que es explicar y hacernos estas preguntas en un checklist. Are you facing the camera? Is your face uncovered? Are you facial features feasible? Son las preguntas que alguien que quiera hacer un challenge estaría chequeando. Si uno ya puede hacer sus amigas preguntas y darse cuenta si su foto es challengeable o no, puede acelerar muchísimo el proceso. Lo mismo para el video. Lo mismo para el video. Y una vez que ya está todo completado y viene la parte de fondear, explicar acá un poco mejor qué es lo que significa self-fund y qué es lo que significa crowdfund, que por hoy en la primera página no aparece, en el form donde estamos llenando hoy no aparece, y tenés que ir al tutorial, que también es difícil de encontrar. Entonces si podemos traerlo a lo que es la primera parte, simplificaría bastante este paso. Y segundo, obviamente todo el tiempo recordar el riesgo que hay de llegar a este espacio y no haber verificado tu perfil correctamente. Y segundo, todo el tiempo recordar el riesgo que hay de llegar a este espacio y no haber verificado tu perfil correctamente. Y una vez que estamos listos, submitir el perfil y acá es la oportunidad de conseguir el email para las notificaciones, explicar qué es lo que pasa, qué es el vouching phase, y al mismo tiempo, como How to Decade Vouch, poder conectarse a los grupos de Telegram, a Discord y seguir manteniendo a esa gente que vino al Proof of Humanity, conectarlo con la comunidad. Esa es un poco la idea del prototipo, es muy básica, no soy un diseñador y probablemente haya muchas oportunidades de hacerlo que se vea más lindo, pero un poco cubre las principales áreas. No sé desde su lado qué opinan de esto, si tienen algún comentario. Oye, Zenga, la verdad es que qué gusto tenerte por acá, qué gusto que nos hayas podido enseñar esta presentación. Es genial poder conocer a las personas que están contribuyendo a que Proof of Humanity sea un mejor sistema para todos. Y esto se ve claro que todos lo necesitamos, que todos hemos pasado, sufrido por este proceso. Y seguramente esta contribución va a mejorar. No sé si los presentes tienen alguna duda, les gustaría preguntar algo. Por ahí Berti, Gabriel. Buen día, ¿me escuchan? Sí. Sí. ¿Cómo va? Felicitaciones, nada, está buenísima la sugerencia para enviar la interfaz. Quería consultar si hay posibilidades de hacerla multilingüe, ponerla también en español y en algún otro idioma. Sí, justamente uno de los next steps que había puesto acá abajo es que, bueno, una vez si podemos conseguir la approval para hacer esto e implementarlo, una de las cosas que para mí es fundamental es hacerlo multilingüe y en la mayor cantidad de idiomas posible. O sea, si vamos por algo universal, tiene que ser realmente universal. Y a medida que tengamos miembros en la comunidad, deberíamos traducirlo lo más posible. Al igual. Bueno, gracias. Me imagino que eso sería, que con la cantidad de gente que tenemos, traducirlo a español sería clave porque es donde hay una oportunidad gigante hoy. Y después, no sé, hay que estar diciendo Humberto de Holanda, India, o sea, habría que poder traducirlo a todos los idiomas. No sé si hay un idioma oficial o algo de Humberto de eso o todavía no se discutía. Aquí en Discord tenemos el rol de translator y justo ahí es donde vamos a poner que ayuda, pedir ayuda para que puedan traducir todo lo, pues, tu prototipo este para que se pueda implementar, ¿no? Oye, quiero preguntar otra cosa. ¿Qué piensas sobre la última contribución que hizo Ted, RoboTeddy, sobre lo de usar señas en vez de escribir una dirección de Ethereum? No, absoluto. Antes de hacer el prototipo estaba charlando con Ted y me parece que las ideas que tiene Ted son increíbles y pueden acelerar este proceso muchísimo más. Lo que hizo desde mi lado era, dijimos, pasamos por los dos lados, tratemos de hacerlo que se vea mejor, que sea más fácil. Y Ted desde su lado más de cómo puede ser si es con señas, si con él desde el video podemos extraer la foto, como toda la parte más que él es. Yo no tengo ninguna expertise desde ese lado y idealmente si Ted logra que apruebe lo de las señas y lo podemos meter en el mismo dentro de esta interfaz, o sea, todo creo que ayudaría. O sea, 100% me parece que a lo que apunta Ted es todavía hacerlo más fácil, más fácil que haya que leer un mensaje, que haya que poner la dirección. Pero habría todavía un paso, me parece, de tener que subir algo, o sea, es un video, una imagen. Claro. No creo que sean excluyentes, o sea, me parece que las dos son muy buenas y si las podemos combinar es el mejor de los casos. Claro. Oye, ¿qué necesitas de la comunidad? O sea, ¿estás buscando algún perfil específico que pueda apoyar además de lo de los idiomas? Sí, creo que sí. O sea, primero un diseñador, porque esto es solo un prototipo y no podría implementarse desde esto. O sea, primero un diseñador que pueda transformar esto para poder implementarlo y después necesitamos un desarrollador frontend para poder implementar esto en la plataforma, ¿no? Sí, se aprueba, ¿no? Sí, se aprueba. Claro. Gabriel, Mati, ¿tienen alguna duda? No, más que nada la parte de la gente que interactúa con Ethereum, eso va a estar medianamente bien explicado, ¿no? Va a tener su apartado, ¿no? Sí, sí, obviamente que hay que generar links de todo esto a lo que es Ethereum, ¿no? Y a la parte del depósito, explicarlo mejor y mismo desde el principio cuando estás en lo que es la billetera o tenés que conectar la billetera y demás, ¿no? Una vez que ya conectaron la wallet, entonces todavía no han conectado la wallet. Hola, ¿cómo andan? Perdón, sí, cuando termines ahí comento algo. Dale, 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 chongo, tranquilo. Bien, dale. Dale, primero buenísimo, buenísimo por el aporte, se lo ve bastante bien como primera aproximación, está copadísimo. O sea, facilitar esto, bueno, es algo que, un problema que muchos están manifestando. Nada, un pequeño aporte es por ahí eventualmente configurar que si lo vamos a meter, o sea, con esto ya, que vaya con Analytics, digamos. No sé si en esta misma aprobación estaría bueno ponerlo con Analytics o con alguna herramienta de medición con la que se puedan medir las caídas de los summits que se hagan en, digamos, en perfil, cosa de que poder eventualmente mejorarlo o analizarlo. No sé si eso será viable o si corresponde, digamos, meterlo dentro de esta misma propuesta. Es un aporte, simplemente. No, a mí me parece muy bueno, chongo, yo creo que sí, o sea, si podemos, o sea, si podemos llegar a esto, lo ideal sería poder la Analytics de que nos digan qué paso, o sea, qué paso están haciendo, dónde se nos cae la gente, cuánto están completando el registro y después ver si el registro es realmente satisfactorio o tiene challenge. No, sí, 100% que tenemos que tener una Analytics para poder ver si realmente esto está funcionando, ¿no? Y qué pasos hay que hacer, hay que hacer más fácil, ¿sí? Bien, mortal, mortal. Y eso, eso lo metemos, digamos, dentro de la misma propuesta, digamos, dentro de la misma votación, una vez que esté listo, ¿no? Yo soy de la idea de que si puedo meterlo en la misma votación, habría que meterlo. Bien, bien, perfecto. Oye, Senga, otra cosa, mira, supongo que ya sabes, estamos armando un grupo de trabajo directamente enfocado en mejorar la interfaz con TED, entonces, de hecho, estamos ahorita con una, un, se me olvidó el nombre, esto es como una encuesta para ver el mejor horario donde pueda la comunidad que haga match, que haga, que esté con los horarios que puede TED. Entonces, sería genial si también pudieras estar tú presente para que podamos combinar justo este, este prototipo que ya está listo. Las contribuciones que aquí han hecho los miembros, como Gabriel ahorita con lo de lo analytics y lo que dijo Berti sobre los idiomas y todas las contribuciones que están haciendo en el foro. Entonces, llamar a la comunidad para que se sume a este grupo de trabajo y ahí en ese grupo de trabajo, de una vez saquemos un JIP que ya venga, digamos, con preaprobación por la comunidad, porque ya lo discutimos, compartimos y pues que se haga una realidad, ¿no? Entonces, si la invitación es que pongas ahí tu horario en el, en la encuesta esta y también la invitación es para los demás que nos estén escuchando, que, que si les interesa contribuir, si les interesa aportar, pues entonces también pongan ahí su horario y podamos hacer este grupo de trabajo. Excelente, excelente. Es el link a Duda que usiste, ¿no? Ándale, ese era el nombre que se me había olvidado. Perfecto. Sí, sí, ahí le, ahí le, ahí me, ahí me conecto y le, y me, me inscribo, pero sí, me parece que, me parece que es buenísimo, o sea, creo que todo lo que estamos acá, por lo menos desde mi lado lo que más me sorprende es como lo activa que es la comunidad y las ganas de, de hacer cosas que hay y si lo podemos hacer realidad lo más rápido posible, es ideal. ¿Y sabes qué? Y además recibimos un ingreso básico universal con este token, pero las contribuciones que hagamos no solamente están beneficiando a todos, sino además pueden tener un impacto con la nueva UBI DAO que se está formando, donde la forma de tomar decisiones va a ser un poco más de meritocracia. Entonces, las personas que tengan más UBI son las que van a tener más peso en la toma de decisiones y por eso es muy importante que aquellas personas que están contribuyendo puedan tener una compensación en UBI y que esto pueda tener un doble impacto. Uno, para que puedas usarlo como parte de tu economía, que lo puedas hacer trading por productos, servicios que quieras y que tengas un poder de toma de decisión en la UBI DAO. Entonces, bueno, eso es como nada más una aclaración. Los equipos de trabajo que se están formando buscan dar una compensación en UBI para que las personas que estamos contribuyendo podamos tener una voz en la toma de decisiones y además es lo justo ser compensados por el tiempo aportado. Eso está muy bueno. Me parece que una vez que se forme el equipo de trabajo y una vez que los roles estén definidos es más fácil calcular cuánto trabajo, cuántas horas y en base a eso cuántos UBI se necesitarían. Pero sí, me parece que es la mejor forma de hacerlo sostenible también. Yo vengo acá también como voluntario, pero obviamente si queremos que la gente siga contribuyendo y ofreciendo su tiempo, se necesita que haya una remuneración. Y me parece que está bueno. Claro, y es mejor que así mantener la gente que está contribuyendo, que realmente cree en el proyecto, como dices, la sostenibilidad en el tiempo para que podamos seguir avanzando y avanzando muchísimo más rápido. Si tú tienes la oportunidad de poderte dedicar, digamos, más horas al día con la DAO, pues qué mejor, porque ya sabemos que estás contribuyendo con este tipo de calidad y eso es lo que necesitamos todos. No, sí, me parece muy bueno. Me parece muy bueno y ahora contesto ahí el dúo del proceso. Bueno, si podemos ponernos a trabajar con todo para implementarlo, eso es muy bueno. Genial. Pues muchísimas gracias, Enga, gracias por el tiempo, por hacer esta presentación, por el tiempo del prototipado y vamos a echarle ganas para que sea una realidad y poder facilitar el registro a más personas. Buenísimo, gracias por la invitación, Humberto, y estamos al habla para empezar a trabajar. Y saludos ahí a Berti y a Ariel por, gracias por el feedback. Ok. Buenísimo, excelente laburo. Gracias, Humberto.